Feliz Felicidad es un robot, es algo que quema como el sol, a veces se va tras una nube, a veces la notas, es algo que te sube. Felicidad es la belleza, felicidad es la riqueza, felicidad es la armonía, felicidad es la fantasía. Felicidad La felicidad no llega cuando se busca, llega sin avisar, casi te asusta, es lo más bello que te puede llegar, estés solo o cobre todo tu hogar. Felicidad Ser feliz es algo tan simple, que debes esperar por siempre, que te colme alguna cosa, para que tu felicidad sea lo más hermosa. Felicidad 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 La felicidad es la belleza, felicidad es la riqueza, felicidad es la armonía, felicidad es la fantasía. La felicidad no llega cuando se busca, llega sin avisar, casi te asusta, es lo más bello que te puede llegar. Este solo colme todo tu hogar, ser feliz es algo tan simple que debes esperar por siempre, que te colme alguna cosa para que tu felicidad sea lo más hermosa. La felicidad es la belleza, felicidad es la riqueza, felicidad es la armonía, felicidad es la fantasía. Es la fantasía, es la fantasía, es la fantasía.